Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Bioshock La dificultad más alta ahí se invita a cámaras Estamos en Arcadia ¿Qué cámara me ha visto? Vale, ahí está No puedo piraterla Tendría que haber hecho una foto primero Bueno, si se va por ahí, yo voy por el otro lado, obvio ¡Qué mal rollo! ¡Estoy loco! Igual sí Angelito Te mueves y golpeas con la llave inglesa más rápido ¡Estás lleno de enfermas! 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 Ya está con la muñeca otra vez, la zumbada de los cojones. Loquísima. ¿Dónde está mi muñeca? La palm, es para cambiar mejoras genéticas. Estas máquinas vienen muy bien, muy muy bien. Porque que te estoy diciendo que puedes hacerte el tipo de munición que te dé la puñetera gana. Mierda, 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 no, 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 es cagada, cagada, sí. Cuando la máquina sufre un cortocircuito, lo paga tu salud. Pues vale, a ver, hojón, 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 y hojón. Lo paga mayormente tu salud. Sigo haciendo munición perforante, porque llegará un momento en el que nos aparecerá un Big Daddy y le reventaremos la cara de que da gusto, vamos. ¿Qué coño es eso? No, 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 no,止peamiento. No puede que oigas cosas sobre mí, que veas mi nombre por ahí. En otro tiempo me importó la policía. Putas Houdini de mierda, los odio. Como odio a las putas Houdini. Es un mal trimestre, nada más. El mercado se recuperará, todo irá bien. Todo irá bien. El mercado se recuperará. Joder. A ver, esta es complicadita. Poco complicadita. Ahí va. ¿De qué plane? Pues... Sí, las máquinas al final solo las dejaremos para pillar... Botiquines. Sí, porque la munición especial sale mucho más barato. Hacerla que... Entonces, ahí no puedo ir. Bueno, ahí se irá... Sí, por el camino bueno, por así decirlo. Por llamarlo de alguna forma. Vale. ¿En la superficie una vez compré un bosque? Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parche público. ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta, bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta arcadia. ¡Lo hice yo! Ahora me curo con un botiquín tranquilo. ¿Estás? 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 Que poco me curan los puñateros botiquines. La de puntuación es demasiado baja. Vale. ¿Esta era la que quería sacar la foto? Pero... Ajá. Pues nada. ¿Estás? Creo que se se podía quemar Pues va a ser que no Hay algo Hay un bote aquí Aquí sería el momento perfecto para que apareciera un Big Daddy Pero no lleva a la niña En cuanto llegamos aquí, Massa empezó a gritar ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta ¡Árboles! ¡Árboles! Nunca había visto uno antes Que sufran monstruos Oh, Sammy Quizá nunca debimos haber venido a este lugar Aquí me suena que había alguna torre de algún tipo Tipo ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! laboratorios de investigación aunque creo que ahí no se puede entrar todavía ¿todavía no? sacia tus ansias con Circus of Values amiguito esto me va a gustar esto me va a gustar no voy a bienvenido que no te voy a comprar una mierda coño necesito que me escuches no soy botánico pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia el hombre ha metido algo inmundo en el aire esto es el fondo del océano todo el oxígeno proviene de los árboles sin árboles no hay oxígeno déjame que piense un rato mientras pensas que venga a matarme la madre de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford no está mal pero no le hace ascos a hacer trabajos sucios por dinero si todavía anda por aquí seguro que querrá salvar sus árboles después de todo ella pasó a esas malditas cosas ahí está el Big Daddy con la Little Sister o sea poder puedo intentarlo sin problemas yo pues que me va a partir la cara posiblemente no pues no es si bueno ¡Vamos! ¡Señor Pé! ¡Señor Pé! ¡Señor Pé que valga! ¡No! 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 Y tanto que sí. Gracias por ayudarme. ¡Estás manteniendo a este lugar! ¡No! 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 No, el tío no había muerto, se había quedado a nada de vida. Camuflaje natural. No me... Que si, que es por aquí, juego. Tranquilito. Mis árboles, no habrás sido tú, ¿verdad? No. Ryan. Creo tener una forma de salvar los árboles. ¿Es un vector genético o qué? ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. ¡Oh oh! ¡Oh oh! Hombre 3. Pling, pling. Pling, pling. Venga, venga, Fotakos. Nuevo Tónico Potencia Deportiva 2. No, no lo quiero. ¿Pero cuánto voy a subir? Satan... Tranquilitos. Tranquilitos. Tanto mamoneo Tranquilites A ver, la rosa no es aquí Parece ser Ah, vale, aquí ya Las jueves estas antes no estaban Porque estaba todo Vale, vale, tiene lógica Qué mal rollo Cállate Y deja de asustarme Cállate y deja de asustarme Comida para gatos Pussycat Pussycat Comida para gatos Cuando el hambre te puede Y no tienes nada que llevarte a la boca Comida para gatos Pussycat O sea, todo esto antes no estaba Porque la hierba se lo había Lo había tapado Bueno, igual puedo subir de golpe con esto Hombre, está muy bien Porque investigamos todo esto en un segundito Mira como huye Mira como huía Escurridizo Me parece una estupidez de Tónico La verdad Por no decir algo peor Pero si era una estupidez A ver Nuestro rayo a nivel 2 Eso por un lado Y ya está Lo de mapa Toda esta zona no la he pisado Y toda esta de aquí tampoco Vamos primero por aquí El mosquito lo pirateamos Y para nosotros Pim, pim, pim Ahora soy una mujer de ciencia Pero también una mujer Que no le hace ascos A ganarse un dinero Ryan dijo que si lograra Mejorar los beneficios de Arcadia Parte de ese beneficio Iría a parar a mi bolsillo Así que me puse a pensar Estamos pagando por el oxígeno Cuando tenemos árboles Que hacen la fotosíntesis Diablos Podemos incluso vender el excedente Al resto de la ciudad Y ofrecer precios más bajos Que los demás Seguro que eso le gusta a Ryan La gente de Fontaine Ha entrado en el negocio De los dos de manera agresiva Joder, vaya puta majita Creo que ya es más arriba Para que no podía irse Vale Mejor el retroceso, si Ahora está la otra de las puertas Vale Le doy en escalofrío O sea, el prota Me da mal rollo Que quieres que te diga No es algo que me dé muy buenas pinas Circus of Values No es algo que me dé muy buenas pinas Tenemos 155 pavazos No es algo que me dé muy buenas pinas Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp a los saturninos no nos gusta bla 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 uy mi mosquito esta hecho mierda tambien como que acaba de explotar como que acaba de explotar mosquito por que? pobre mosquito por aqui no puedo pasar no se por que pero creo que algo si que se puede si se tiene que poder por cojones ahora vamos a abrir la caja fuerte no menos mal que he estado rapido hoy menos mal que he estado rapido hoy menos mal vale tenemos el adam el adam no los botiquines al tope lo cual estan muy bien me acuerdo aqui por 10 pavos no hay problema y lo vamos a dejar aqui si lo vamos a dejar aqui porque ya he avanzado mucho y me empieza a entrar cacota me empieza a entrar cacota si bueno lo dejamos aqui y continuemos en el siguiente video hasta ahora ya � Ireland no si